La comunicación y su importancia en la construcción de una sociedad inclusiva y democrática fue el tema que reunió a comunicadores e investigadores de la región iberoamericana para celebrar el 14º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación conocido como ALAIC en la UCR. ALAIC nace en 1978 y es una de las asociaciones más antiguas que reúne a la comunidad de investigadores de las ciencias de la comunicación de la región alrededor de 19 grupos temáticos. Cuando nace ALAIC era sólo una... se trataba la comunicación en general como proceso pero con el correr del tiempo todos lo sabemos la comunicación se ha ido multiplicando en un montón de temas y temas emergentes de intereses que van surgiendo incluso en regiones y en países diferentes de la región. Es la primera vez que se realiza este congreso en Centroamérica que reúne alrededor de mil participantes. La Universidad de Costa Rica fue escogida de manera unánime para ser la anfitriona de este encuentro realizado en la nueva aula magna y la Facultad de Ciencias Sociales. El hecho de que se haya hecho en Costa Rica primero nos posiciona a nivel internacional como una academia seria y responsable de las acciones investigativas. Pero por el otro lado nos permite tener contacto con especialistas de Iberoamérica. Aquí en este momento están presentes en este congreso la crema innata de la investigación en América Latina. El tema central del congreso fue comunicación en sociedades diversas, horizontes de inclusión, equidad y democracia, el cual se desarrolló en actividades como grupos temáticos, talleres y paneles. Washington Uranga, investigador argentino, participó en el panel horizontes de inclusión y equidad para analizar cómo a través de la comunicación los grupos sociales y movimientos pueden lograr incidencia política en la construcción de los derechos humanos. Estos procesos de intervención desde la comunicación son espacios de producción de conocimiento, son espacios de reivindicación de derechos y también de producción de nuevos sentidos en la sociedad. Esto queremos trabajar y queremos trabajarlo también desde una perspectiva de políticas públicas. Si la comunicación es un derecho humano fundamental, tiene que estar incluido en la perspectiva de política pública de los gobiernos de nuestros países. En el encuentro participaron investigadores de Costa Rica, Brasil, México, España, Colombia, Argentina, entre otros países. Este evento fue organizado por el Centro de Investigación en Comunicación SICOM, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el Posgrado de Comunicación de la UCR. Gracias. Gracias. Gracias.